Ahí detrás está. Si caigo, me cogerán. Me falta más velocidad. Tu viento. Lleves, martes, fiendoles, vuelves, viernes, sábado y grito. Tiendo lleves, martes, fiendoles, vuelves, viernes, sábado y grito. ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? Corriendo por la vía del tren. Me ayudas, policía detrás. Si caigo, me cogerán. Me falta más velocidad. Tu viento. Lleves, martes, fiendoles, vuelves, viernes, sábado y grito. Tiendo lleves, martes, fiendoles, vuelves, viernes, sábado y grito. ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? Corriendo. Disparos. Si caigo. Me falta. Corriendo. Por la vía del tren. Me ayudas, policía detrás. Si caigo, me cogerán. Me falta más velocidad. Uniendo lunes, martes, fiendoles, jueves, viernes, sábado y grito. Uniendo lunes, martes, fiendoles, jueves, viernes, sábado y grito. ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? ¡Gracias!